¡Bate la palma para saber que se está ahí! ¡Cante Chiquipón! Estamos en el FanFest de Belo Horizonte. El espacio que la FIFA y el gobierno local ponen a disposición de aquellos hinchas que no consiguen entradas o que sus selecciones juegan en otras ciudades. De esta manera pueden seguir las alternativas del encuentro en cinco pantallas gigantes de manera gratuita. En la jornada de hoy se llenó de brasileños que vieron el 0 a 0 entre su equipo y México, pero ganen, pierdan o empaten, ellos siempre encuentran un motivo para que la fiesta continúe. ¡Soy lo que faltaba, ven danzar un chiquipón para ficar todo azul! ¡Ven danzar conmigo! El Brasil fue muy bien, pero creo que el Brasil será campeón del campeonato mundial. Pero empataron contra México. ¡Pero es un accidente de percurso! ¡Un accidente de percurso! ¡Ven dan Brasil campeón, campeón mundial! El Brasil jugó bien, el México jugó bien, fue todo bueno, pero el Brasil salió victorioso porque mereció. El Neymar jugó mucha bola, todos los jugadores del Brasil jugaron mucha bola. ¡Ven más o menos, ven más o menos! Pero acredito que en la próxima el Brasil va a ser mucho mejor, mucho mejor. ¡Ven danzar un chiquipón! 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 ¡Ven danzada 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 un chiquipón! Brasil estaba súper ofensivo, pero México también, ha sido un partido como por igual. Así que me gusta Brasil, pero yo también tengo amigos mexicanos y está bien, por lo menos 0-0 mejor que 1-0 para México, ¿no? ¡Qué buen empate sacar! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡No lo esperamos! ¡Buenísimo! 0-0 a Gloria! Me pareció un poco que Brasil estuvo un poco mejor, pero México se supo defender y tenemos buen portero. Vamos a Croacia con un empate, estamos en segunda ronda y vamos contra España. México siempre ofensivo, siempre popone. Hoy los cambios van para adelante. ¡Gracias!